Nuestro comentario en el día de hoy. Benedicto XVI se encuentra en nuestra sufrida patria cubana. Muchos exiliados, principalmente los que residen en la llamada capital del exilio, están esperando que con las palabras del visitante, los cubanos se levanten y puedan derrotar la dictadura de Fidel Castro y comparsa, donde la mayoría de los que residen en Miami y otros estados vivieron bajo del sistema y aún por sus mentes corren los principios ideológicos marxistas leninistas que le enseñaron en las escuelas. Y fueron también hombres y mujeres que hoy viven cómodamente en los Estados Unidos los que los persiguieron a usted, me persiguieron a mí y a muchos hermanos nuestros que cayeron frente a las balas castristas con el grito de Viva Cuba Libre, Viva Cristo Rey. En mi opinión, Benedicto XVI ha visitado a México y Cuba porque en el día de ayer casualmente se dijo que a misa solamente acuden 10 o 15 personas y con esto no puede sobrevivir la iglesia católica cubana y no puede cooperar con el Vaticano. Señores, hasta cuándo los cubanos van a seguir comiendo de lo que pica el pollo. La libertad ya se hubiera conseguido no con las almas sino solamente con que los familiares que hoy están en el extranjero no le enviaran ni un solo centavo a los que dejaron en Cuba. Hoy en Cuba, los sobrinos, los hijos y hasta los esposos que tienen familiares en el exterior viven mejores que usted y que yo aunque mejor que yo vive cualquiera pero tan siquiera me queda voz para decir mis pensamientos y como dijera el apóstol Martí desde el fondo de una cueva he de remover montañas basta ya que piensen ustedes que Benedicto XVI va a liberar a Cuba si como cobardes escaparon millares y millares y no supieron tan siquiera nada más que decir Fidel esta es tu casa Fidel estamos contigo Cuba sí Yanqui no y hoy esperan que Cuba sea libre con la visita de Benedicto XVI ¡Gracias! 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 Gracias.